Este 8 de mayo es el Día Mundial de la Cruz Roja, el memoria del nacimiento del fundador de esa benemérita e institución, Henry Dunnan, y que es una fecha que se aprovecha para reconocer la noble labor de todos los voluntarios que colaboran como médicos, paramédicos y enfermeros al brindar los servicios de emergencia a la población. Hannaí Chávez es un socorrista que desde hace 22 años forma parte de Cruz Roja y a quien le ha dejado grandes satisfacciones pertenecer a esa loable institución. Es algo muy gratificante el ayudar a las personas, ayudar a la gente sin ver nada a cambio, nada más que un gracias o Dios te bendiga. Médicos que prestan sus labores al interior de Cruz Roja dicen que es importante aportar sus servicios enfocados a apoyar a los que más necesitan. Bueno, la verdad es que es un gran orgullo ser parte de Cruz Roja ya que esta institución, benemérita institución, los principios básicos de neutralidad y humanidad son para ayudar a la gente, socorrer a la gente y pues nos ha tocado gracias a Dios estar en algunos momentos de necesidad humana y pues también en el ámbito médico y hospitalario pues atender pacientes es valeroso para uno como ser humano poder ayudar al prójimo. Cruz Roja a nivel mundial tiene 100 millones de colaboradores voluntarios en 190 sociedades nacionales. Elizabeth Sánchez, directora de ese nosocomio local, dijo que hasta el momento han dado cumplimiento a la misión de Cruz Roja. La Cruz Roja en sus inicios fue creada en los tiempos de guerra. En México estamos haciendo una actividad diferente a la que hacen en algunos otros países. En otros países no damos el servicio prehospitalario o no se da el servicio prehospitalario como se da aquí en México, pero nosotros vemos que hay esa necesidad y por eso es que se está dando. Cruz Roja es considerada a nivel internacional como la red humanitaria más grande del mundo. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias. Notice. Gracias.